Es el duelo de los compositores. Que pase al centro del escenario el hombre que comenzó a escribir canciones en la cárcel. Todas son historias reales. Él es el Casper Arturo García. Que se va a enfrentar al Handyman de San Diego que por cierto, Edwin Cass dijo que quería una rola de él. Es nada más y nada menos que Jesús Pérez. Uno solo avanza a la semifinal. Y empezamos con la historia del Casper. Vamos a recordar la historia de Casper. Hey, Cubelet, guys, you better start rolling. Porque ya llegó el Casper de Los Ángeles, California. Tengo 39 años. Yo crecí en el barrio en el mero sur centro de Los Ángeles. Pues desde los 13 años me metí a la pandilla. Y cuando me encerraron a mí ya me gustaba cantar. Y la gente me contaba ya sus historias y comencé a escribirlas. Andando de cacería me vale madre mi vida. Ahora soy mecánico en una compañía que se llama Niagara. Fabricamos y vendemos agua. Yo pienso que mis historias valen mucho. Y eso es lo que va a hacer que me van a dar el paso. Y si no, se los roja. No se creen. ¿Qué hizo un artículo? ¿Qué dijo ahí con la seña, Toro? ¿Qué le dijo? Pues pide el barrio, compa. Sí. Oye, ¿en qué cárcel escribiste las rolas? Estuve en County, en Westside. Tiene sus compas, se pisan atrás. Hombre, respeto para clicas. Oye, Casper, ¿y sabes si tus compas de la cárcel te vieron cantar aquí? Sí, me miraron. ¿Y qué te dijeron? ¿Cómo sabes? Eh, eh, si yo puedo, ellos pueden, ahí están. Ahí están. Oiga, oiga, y luego ahora, porque anda bien besuqueado, miren nomás. Ese no lo traigo a la vez pasada. Es lo que yo me estaba pensando, ¿está tatuado ese beso? Es tatuado, sí. ¿Y de quién son esos labios? Son de mi futura esposa. ¡Ah! ¡Ah, mira, está bien guapetona! Oye, ¿a poco se le puso celosa de hora que salió en la tele? ¿Qué dijo? De una vez lo marco. No, nada de eso. Fue una sorpresa que le di yo. ¿Cuál vas a machucarte, Casper, ahora? Oye, estrés, tengo una sorpresilla hoy. ¿Un corrido, dijeron? Un corridazo, claro. ¡Órale! ¡Hala, viejo! Ya queremos escucharte, tienes talento. Mucho talento. ¡Hala, viejo! ¡Ay, TK, nada! El príncipe salió gay Y le vale madre al rey Pues sigue siendo su sangre Se siente muy orgulloso Y aunque es un señor mafioso Tiene un corazón muy grande El muchacho es respetuoso Y aunque su padre es mafioso Y aunque su padre es mafioso Él es un profesionista Camina muy quebradito Tiene su propio estilito Se viste como un artista Tiene amores donde quiera Se convierte en una fiera Si le pisa sus terrenos Es primo, es tío, es hermano Mexicano, americano Yo le brindo mi respeto Oye, oye, yo voy a decir una cosa Yo me dedico a esto de los corridos Pero hay unos vatos que cantan corrido Y ni lo interpretan de la manera que debería ser Pero tú cantas tus letras, loco Y parece que todos queremos pelear Pues así me entiendes Si no llega, pues así no llega machín Gracias Y eso es lo perro Porque cualquiera puede cantar Pero más hablando de corrido Yo a veces me siento que soy el este Y me convierte en el perro ¿Por qué? Porque estamos interpretando Yo sé que a lo mejor es parte de ti Y eso es todavía genial Sí, exactamente Eso es todavía lo más padre Y me encanta que Pues aunque estás cantando corrido Y es música mexicana y así O sea, eso es que te avientes tus frases en inglés Que no sé qué estás diciendo Y los barridos Pero te digo que lo hice bien sabroso Pues yo me emociono cuando dices Yo no sé Pepe Pepe Es lo que está diciendo Pepe Cuando empieza a ser así Yo no sé qué hora Para tercero, para jompo No sé si No, no, no Oye, oye, espérame ¿El corrido tú lo hiciste? Sí, yo lo compuse Y a ver, es real ¿A quién le escribiste este corrido? Sí, me gustaría reservarme el nombre Pero eso es muy real Pero el morro El hijo no es malandro El bando se dedica a otra cosa El hijo es un profesionista Es maestro Ahora que Dios te tocó Y muchas veces aunque tú sea hijo de un señorón Tú escoges tu vida O sea, espérame Yo voy a ser profesional ¿Está chingado? A mí me gustó Igualmente Gracias A ver Yuri ¿Qué le quieres decir al viejo? No, yo no ¿Qué quieres que le diga? Ni te metas con él porque hay que le diga No, mira yo A ver, a ver Mi respeto es para el señor Protóloga A ver, dile No, no, no Imagínate que este fuera protólogo No estás viendo la manota No estás viendo la manota Y luego nunca la nunca Fíjate Todo lo que está Está cantando y la trae así Y luego se para y está así Como que O sea, no sé si uno En mala opinión Me tiene un fregadazo aquí ¿Verdad? No, qué bonito Qué hermoso todo Muchas gracias Muy bien Casper, muchísimas felicidades Ahora nos toca ver en este momento A tu contrincante Él es el handyman de San Diego Jesús Pérez No te muevas de tu lugar Pues la suerte está echada Mi querido Jesús ¿Qué opinas? ¿Cómo la ves? No, pues aquí va a ganar el rancho ¡Ah! ¡Caso carnal! ¿Cuál crees que es tu mayor fortaleza Para decir paso a la siguiente ronda? Pues tenemos buena letra Y creo que tengo buen estilo también Ahí está ¡Compas! ¡Compas! ¡Casper, cuídate bien!